Le damos comienzo al programa A Viva Las Tardes con esta servidora, con Elaine, que le encanta estar con ustedes todas las tardes de los martes. Es un programa muy especial. Le damos gracias a Dios y vamos a presentar nuestro invitado que ya está conectadito con nosotros, ansioso de compartir con todos ustedes. Está Robert Greene, el salmista, autor de su primer libro, que por título lleva Dios tiene un propósito contigo muy poderoso. Vamos a saludarles y darle la bienvenida. Robert, gracias por estar con nosotros. Muchísimas bendiciones y gracias a todo el equipo de OVM, OVM Radial. Que Dios lo bendiga a todos. Contentos de poder estar con ustedes una vez más. Hablando de la maravilla de Dios. Es bueno que la gente pueda ver que cada vez que nos reunimos nuevamente, Dios hace cosas nuevas y diferentes. Eso habla de un Dios poderoso y bueno, sé que todos están expectantes por ahí. Yo contento de poder compartir lo que Dios está haciendo. Definitivamente comparto eso contigo, Robert. Y hablando del título del libro, algo que estábamos conversando detrás de cámara, hay un mensaje importante del cual este título ha sido plasmado sobre la carátula de este bello libro. Nos cuenta qué es lo que está detrás de este gran nombre. Dios tiene un propósito contigo, es un llamado a todos aquellos que han perdido la fe, que han dejado de creer, que entienden que los procesos no solamente son para detenernos, para agobiarnos o para preocuparnos o desesperarnos. Este libro, en un mensaje muy directo, aquellos que de una u otra forma se han sentido estancados, rechazados, para que entiendan de que el proceso tiene propósito. Y los el propósito del proceso es hacernos dependientes de la voluntad de Dios. A veces caminamos actuando bajo nuestra propia fuerza y es el trabajo de Dios hacernos entender que no es con nuestra propia fuerza. Y por eso es que a veces nos sentimos desahuciados de Dios. A veces nos sentimos como que Dios no nos escucha, nos sentimos invisible para el hombre y sentimos que Dios no está con nosotros. Pero a veces que Dios espera el momento para nosotros clamemos a él a través de ser procesados. No hay nadie que verdaderamente se encuentre muy, muy, muy desesperado que no clame a Dios. Y a veces es la única forma de poder mirarle a él a través del proceso. Y creo que Dios tiene un propósito contigo. Va muy directo a aquellas personas decirle, hey, no abandones, espera un poquito más. Sé que está muy fuerte el proceso, sé que lo que está pasando es muy desesperante, pero espera un poquito más porque Dios llegará tarde que temprano llegará y te ayudará, te va a ayudar a levantar. Y hemos visto esto en todas las historias, en todos los personajes de la Biblia. Y bueno, lo he visto también en mi testimonio personal de que he pasado momentos muy difíciles, pero de todos ellos he visto la mano de Dios cobrada. Por eso es que con todo el corazón hoy puedo decirle a ministros, líderes, personas que no conocen de Dios, personas que sí conocen de Dios, decirle, hey, tranquilo, espera, como dijo David, espera un poquito más porque Dios tiene un propósito contigo grande. Wow, tremendo. Robert Green, él está de frente de la agrupación Barak. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Lo amamos muchísimo por el trabajo que él está haciendo de parte del Señor. Pero ahora me imagino, Robert, que todo esto ha contribuido a que seas un autor, el nacimiento de esta nueva etapa de tu vida. Porque hay muchas cosas que uno no puede expresar mucho en los púlpitos, en los lugares a donde Dios te planta para llevar el evangelio en cántico. Sino que hay que plasmar estas cosas para que las personas puedan meditar, coger esa información y empiece a trabajar dentro de cada uno de ellos para que Dios pueda obrar. Creo que es una gran herramienta poder escuchar una adoración y poder estar leyendo un mensaje de transformación, como que eso puede ser muy impactante. Y siempre me vi muy motivado a escribir. Siempre he escuchado a las personas que me decían, Robert, cuando estoy en mis momentos de intimidad con Dios, cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy leyendo libros, pongo tu música. Y yo, wow, cuando están leyendo, cuando están buscando poner mi música, le decía, Señor, necesito una herramienta que verdaderamente pueda llevar. Así como mi canción lleva un mensaje de motivación a las personas a confiar más en ti, necesito que las personas también puedan leer y a través de la lectura reencontrarse nuevamente contigo. Cuando comencé el proceso de escribir, fue un poquito difícil porque no sabía por dónde comenzar. Tenía mucho deseo de escribir, pero no sabía cómo. Escritor principante no sabía por dónde comenzar, no sabía si lo que estaba escribiendo era verdadera, algo que iba a gustar a las personas. Pero algo que me dijo Dios fue, busquen la palabra a aquellos personajes que se identifiquen con tus situaciones, porque yo quiero verdaderamente que tú hables de lo que yo he hecho contigo. Y cuando comencé a buscar, hubo algo que me impactó y es que Dios me ministraba de que no me enfocara tanto en el personaje, sino que tratara de verlo a él a través de cada personaje. Y cuando yo comencé a leer todas esas historias, por ejemplo, la historia de Job, donde perdió todo, la de David, que fue rechazado, perseguido, la de José, que fue traicionado, pero luego llevado, enreinado, la de Gedeón, cuando tenía miedo, Moisés, que era tratamudo. Es decir, Dios me mostró algo tan lindo y es lo que él verdaderamente busca en cada uno de nosotros. Y es que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea lo importante que nosotros somos para él. Lo valioso que nosotros somos para él y que no hay proceso, porque si tú ves, todos los procesos son diferentes en la palabra. Dios trató de poner en la palabra y buscar todas las formas que nosotros pudiéramos llegar a tener, todas las dificultades que podíamos llegar a tener, como hasta llegar a perder a un hijo, como lo hizo Abraham, como ser un adorador, entregarlo todo y ser perseguido a muerte. Es decir, perderlo todo, perder la familia como Job. Pero Dios dice, miren, miren todos los procesos de cada uno de mis hijos. Yo no lo desamparé a ellos y no lo voy a desamparar a ustedes. Es como una forma de Dios decirnos a nosotros que está con nosotros en todos los momentos. Entonces, cuando Dios me dijo que hablara de lo que hizo conmigo, yo tomé de los procesos más difíciles que iban a detener el propósito de Dios sobre mi vida. Iban a hacer que yo abordara la misión que Dios tenía preparada para mí. La plasmé, usé la Biblia como aliado para traer un verdadero mensaje de fe, de esperanza a cada lector que yo sé que le va a motivar a decir Dios tiene un propósito conmigo. Amén, gloria a Dios. Y este libro presenta para el autor lo que es los sueños, la esperanza, los momentos difíciles. Y hablando de todo eso, ¿hay alguno que puedas compartir con nosotros e interactar con la audiencia de que tanto tú, Robert, como toda persona que pasa por procesos, tenemos que mirar a Dios? Tenemos que mirar arriba y esperanzarnos en Él, de que Él va a ayudarnos y vamos a poder transitar y lograr ese sueño, ese anhelo que está en el corazón. Mira, fueron muchos, fueron muchas las, los momentos de mi vida que coloqué dependiendo, dependiendo el tema que iba a tratar de hablar. Creo que hay varios pasos que hay que dar para encontrar el propósito de Dios. Yo me dejé dirigir por Dios de acuerdo al proceso que pasé en mi vida. Muy joven, tengo 34 años y bueno, voy caminando ahí en el propósito de Dios. Pero había algo que por muchos años me estancó para que pudiera encontrar el propósito de Dios sobre mi vida. Y era que tenía muchas heridas del pasado. Mi familia, por ejemplo, una familia pastoral, la cual los recuerdos que tengo de ella son recuerdos muy lindos, pero el enemigo busca muchas, busca formas de cómo tronchar el propósito de Dios en nuestras vidas. No le importa que tú seas entregado al servicio. Es decir, él siempre va a buscar la forma de cómo entrar. Muchos le esperan por la droga, por el alcohol, por la, eh, el fallo, eh, muchísimas formas. Uno espera que el enemigo ataque, pero el enemigo siempre ataca nuestras debilidades. Y en este y en este caso, mi papá era muy, muy, muy enfocado a que su familia sea la familia pastoral, la familia perfecta. Es decir, y ese y esa presión sacerdotal hizo que él fuera muy radical con nosotros como hijo y con mi mamá también. Mi mamá veía a Dios de una forma diferente de como mi papá la veía. Mi papá era más conservador, cero printalabios, cero brillalabios, cero arreglarse el cabello. En un tiempo que había de la, el legalismo muy fuerte en las iglesias. Y bueno, mi mamá veía a Dios de otra forma. Ella decía que ella, ella debía cuidarse porque era el templo de Dios, debía verse bonita, porque en realidad era un ejemplo de que el ladramente era un cristiano. Y ya te sé, yo estaba entre esas dos opiniones de que el ladramente era un cristiano. Si va a conservador o si era más liberal, pero en realidad estaba muy confundido acerca de lo que el ladramente Dios quería hacer en mi vida. Y bueno, mi mamá un día decidió irse de la casa por la presión, discusiones muy fuertes, enfrentamientos, ni siquiera porque uno le falló a otro y otro le falló a otro, sino porque no se llegaron a entender. Y chocaban tanto que bueno, mi mamá decidió mejor irse de la casa porque mi papá decía aquí adentro Dios. Es decir, que no cumpla con esas normas, pero es que es mejor que se vaya porque, díganme, era un momento muy difícil del legalismo. Y mi mamá se fue de la casa. Ahí quedó un jovencito con muchas heridas. Y luego, seis meses más adelante, yo con 14 años me fui de mi casa también. Y me llevé muchísimas heridas y pasé muchísimas situaciones difíciles. Y una de las cosas que Dios verdaderamente me mandó a tener que comenzar a hacer antes de que activara el llamado, lo que él tenía para mí, me dijo, tienes que restaurar tu relación con tu papá. Porque aunque pasaron muchos años, yo no voy a usar a alguien herido porque alguien que está herido sale a herir. Alguien que está marcado sale a marcar. Y yo quiero que tú salgas a bendecir. Y para mí fue muy difícil después de ocho años de alejarme de la casa de mi papá. Mi papá nunca me buscó porque él entendía que yo andaba en desobediencia. Y bueno, ese fue un momento bien bonito, el cual marcó un antes y un después. Y que en realidad sanó situaciones del pasado que se hacían presente en cada uno de mis momentos de soledad. Que sé que hay muchos jóvenes por ahí que tienen heridas del pasado. No tienen que hacer con su papá, con un amigo, con un tío. Gente que le haya hecho daño. Y cargan con esas heridas arriba del altar. No perdonan, no dejan que el río de Dios limpie todo aquello que está sucio en su corazón. Y Dios, lamentablemente, Dios quiere usarnos, pero Dios no quiere usarnos heridos. Dios quiere limpiarnos, transformarnos para poder enviarnos. Y bueno, por ahí también hay más procesos. Por ejemplo, la pérdida del empleo. Después que me casé, si duré muchos años sin empleo. El cual tuve que enviar a mi hija y a mi esposa para Estados Unidos porque no tenía cómo sustentarla. Las puertas cerradas, el rechazo. Mi mamá también pasó un proceso de enfermedad de 16 años padeciendo de cáncer. Y todas esas situaciones. Alguien que está soñando por ser alguien en Dios y alguien en la vida. Se siente como si se estuvieran cerrando las puertas. Son motivos para abandonar. Son motivos para dudar de que verdaderamente Dios tiene un llamado para con tu vida. Es decir, nosotros tenemos como un estereotipo de ver que Dios está cuando somos bendecidos, pero no cuando somos procesados. Entonces, a través de este libro yo quiero decirle a todos los jóvenes que no importa cuál sea tu condición, Dios puede hacer algo desde esa condición. Y lo que busco con ese libro es presentarles, no su problema, aumentarles su problema, sino presentarles la solución a través de la palabra. De lo que Dios manda a que nosotros hagamos en cada uno de nuestros procesos. Porque los procesos solo buscan hacernos dependientes de Dios. Y yo sé que cuando el lector se enfrente a ese libro va a descubrir que no es el único que está pasando dificultades. Que no son los únicos que están pasando momentos difíciles, sino que todos pasamos momentos difíciles. Porque del mismo tamaño que nuestra oración de bendición, así mismo se va a hacer nuestro proceso. Así que, este libro es muy lindo. Es muy lindo porque ya muchos lo han leído y me han dado mucho testimonio de que verdaderamente se han sentido renovados nuevamente en la fe. Y eso es lo que busco a través de este libro. La verdad que este libro tiene un gran propósito. Ya lo estamos escuchando, ya estamos en sí viendo el contenido del libro. La importancia que tiene este libro para estos tiempos también, para aquellos jóvenes y personas que todavía tienen conocimiento, pero que necesitan definitivamente entrar en los propósitos de Dios. Y, Robert, abriendo el libro nuevamente, ¿cuáles de los diferentes capítulos fue uno de los más difíciles para plasmar? Precisamente, 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 precisamente el de mi padre. Muy difícil, porque tuve que confrontar todavía, todavía este tiempo, tuve que confrontar pensamientos que él todavía tiene, el cual siempre me decía que yo miraba la cosa desde mi punto de vista y él la miraba desde su punto de vista. Pero tuvimos que llegar a un punto donde los dos estuviéramos de acuerdo de qué fue lo que pasó verdaderamente en mi infancia y cuáles fueron esos traumas que me causó la falta por ocho años de mi papá. En realidad, nunca me buscó porque me vio en desobediencia y al yo no tener una una imagen de lo que verdaderamente era un padre natural. También rechazaba la oportunidad de tener un padre espiritual. Es imposible que alguien que haya sido marcado por su padre natural pueda mirar a Dios como su padre espiritual. Es una cuestión de poder ver a Dios como un padre espiritual para poder verdaderamente entender la cobertura de un padre natural. Y fue ahí donde fue uno de los capítulos más difíciles, porque tuve que sentarme con él, imagínate un pastor, un pastor por tantos años con una convicción tan cerrada de su creencia, de lo que él piensa acerca de lo que pasó. Y bueno, lo bonito de todo fue que hace bueno, dos días, hace dos días, el sábado tuve el lanzamiento de mi libro y lo invité a charlar sobre esa situación. Ahí lloramos, nos abrazamos, está en YouTube, eso es muy lindo porque el propósito de Dios siempre va a ir a favor de la familia. Y aunque a veces estamos dentro de la iglesia, es muy importante saber que edificamos la iglesia, pero dentro de la casa a veces colapsa. Y es muy importante para los líderes, ministros y nueva generación entender que sabemos que no podemos ser permisivos con las corrientes modernas dentro de nuestra casa, pero también tenemos que ser sabios en guiar con amor a nuestros seres queridos. Y creo que es un capítulo muy lindo, el cual me costó mucho, aunque no es mi favorito, porque hay muchas cosas del pasado que tuve que traer a la luz para poder sanar esa etapa y que muchos también puedan sanar esa etapa. Y para mi papá tampoco es muy bonito exponer todo eso, pero es un capítulo bien confrontante y que nos lleva a la raíz de todo, de ver a Dios como un padre. Yo le puse ese capítulo, se llama Restaurando la imagen del padre, es decir, que es un capítulo que te va a hacer ver a Dios luchando a tu favor y con un único interés, no de castigarte. El interés de Dios no es golpearte, el interés de Dios siempre va a ser levantarte, el interés de Dios va a ser fortalecerte, calificarte y enviarte. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y la imagen que yo tenía de eso que Dios quería hacer en mi vida era muy contraria. Yo pensaba que Dios estaba esperando que yo le cuente todo lo que yo hice mal para castigarme. Entonces creo que este capítulo es muy lindo. Hay muchos capítulos que hablan como en qué momento comencé a descubrir que Dios quería hacer para mí. Mi primera experiencia con el Espíritu Santo, que fue lo que le causó, causó gracia sobre mi vida, puso gracia sobre mi vida. Un capítulo muy especial que habla de lo valioso que tú eres, de lo que tú vales para Dios, acerca del sonido que Dios puso en ti, lo que Dios pensó, que Dios no tomó de la sobra, que Dios no tomó de lo que hizo en Robert Greene, ni lo que hizo en Marcos Swing, ni en Barrienton, ni en Christine, para pensar hacerlo contigo, sino que el propósito de Dios es individual para cada uno de nosotros. Es muy lindo. Yo sé que tú vas a reencontrarte con el propósito de Dios. Yo sé que tú vas a salir motivado acerca de lo que Dios piensa de ti, porque a veces sabemos lo que queremos, pero no sabemos lo que Dios piensa de nosotros. Y cuando entendemos de que Dios piensa cosas hermosas de nosotros, como dice Jeremías 29, 11, que dice Yo sé muy bien los planes que tengo para cada uno de ustedes. Planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando vemos un versículo como eso presentándose frente a nosotros y mostrándonos a un Dios grande, es imposible seguir mirando lo malo que estamos pasando, mirando la prueba que estamos pasando, sino que sé que nos aferramos a esa promesa y comenzamos a creer. A mí me encanta. Yo quiero el libro, pero ya, ya. Robert, qué interesante. Tengo una inquietud. Es personal, pero la voy a compartir. Por ejemplo, hay tantas personas allá afuera que dicen, bueno, ¿cómo debo de ser yo como cristiano? ¿Cómo me debo de comportar? Ya que tú vienes de ese upbringing, en el lugar a donde creciste, en el hogar a donde pudiste ver las dos vías, las dos formas, y tú buscando ese medio, ¿qué le puedes decir a una persona que a lo mejor está en esa situación o realmente trata de ser obediente a Dios, trata de buscar el agrado de Dios, que se siente en ese punto donde no sabe cómo comportarse, qué es lo que debe de hacer, qué se les puede decir? Mira, hay algo, hay algo que es muy importante que todos entendamos. Nosotros tenemos un amigo, un amigo muy especial. Tenemos un amigo que hay un capítulo que habla acerca de eso mismo que me preguntaste, porque hubo un momento que yo también me pregunté eso. ¿Ahora qué hago? ¿Qué sané la herida? ¿Ahora qué hago? Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? ¿Cómo yo puedo ser mejor para ti? ¿Cómo yo puedo no volver atrás y no seguir hacia adelante? Y conocí a un amigo, que él es el encargado de guiarnos a toda verdad, que él es quien nos revela el corazón del Padre. Él es quien intercede delante de Dios por cada uno de nosotros. Y desde ese momento en el cual Dios comenzó a sanar mi corazón, comencé a conocerlo muy bien. Tuvo una relación muy cercana a él y todavía he aprendido a cultivar mi relación con él, y es el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es el único que nos guía a nosotros a toda verdad. Sí, porque hay muchas corrientes que son humanas. Hay muchas diferentes formas de cómo presentar a Dios humanamente. Y a veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo la voluntad del hombre. Entonces, es una cuestión de sumergirse en la presencia de Dios, tratar de escuchar la voz de Dios. Él habla. Él todavía habla. Él todavía guía. Él todavía revela. Él todavía se muestra aún en nuestras dificultades y nuestras debilidades. Porque ese es su llamado. A eso él vino, a cuidarnos, a ser nuestro consolador. ¿Qué hace el consolador? Consolar. Es decir, nosotros podemos estar turbados acerca de qué y cómo pasará lo de Dios en nuestra vida. ¿Qué, cuándo y cómo? ¿En qué tiempo? ¿Cómo sucederá? Es aquel que verdaderamente nos ayuda a tener paciencia. Porque una de las cosas que verdaderamente nos hace abordar el plan de Dios en no tener paciencia. Y yo le aconsejo a todos ustedes. ¿Ustedes quieren verdaderamente ver lo que Dios quiere hacer con todos ustedes? Primero, fíjate de que tus sueños no sean egoístas. ¿Cuál es el fin de lo que tú quieres lograr hacer en Dios? ¿Cuál es el fin? Porque siempre que el fin sea mostrarlo a él, siempre que el fin sea hacer su voluntad, siempre que el fin sea mostrarlo a él donde quiera que tú vayas, siempre tú vas a estar dirigido por él y vas a verlo a él actuar aún en tus insignificantes situaciones. Entonces, yo siempre les recomiendo a todos los jóvenes, si usted quiere verdaderamente descubrir cuál es su llamado, si usted quiere verdaderamente descubrir qué usted puede hacer en Dios, entra a la intimidad, entra a la intimidad, abra sus oídos, muera sus sueños personales. Yo tuve que morir a mis sueños personales. Lo que la gente no sabe es que antes de yo formar parte del grupo Barak, yo tenía un proyecto que se llamaba Robert Green, por ejemplo. Y yo invertí dinero por ese proyecto, puse todo mi esfuerzo por ese proyecto, fui a todas las emisoras con ese proyecto, fui a muchísimos medios con ese proyecto. Pero ese sueño era un sueño muy personal y a Dios verdaderamente no le gusta que le hagamos socio de nuestros proyectos. Y yo ponía a Dios como socio. Por ejemplo, ¿cómo nosotros ponemos a Dios como socio? Cuando nosotros tenemos un sueño y oramos para que Dios entre a nuestro sueño. Dios sea parte de nuestro sueño. Yo he visto gente, Señor, yo quiero que tú seas parte de nuestro sueño y Dios no quiere ser parte de nuestro sueño. Dios quiere que nosotros hagamos su sueño, no que nosotros hagamos parte de nuestro sueño. Y mi oración por mucho tiempo fue ese. Voy a comenzar esto, Señor, yo quiero que tú seas parte. Y cuando yo le decía al Señor que quería que fuera parte, era como que yo le decía al Señor, yo quiero que tú seas socio de mi proyecto. Y Dios, la intención de Dios no es ser socio. A Dios le gusta que nuestros sueños personales se vean arruinados, se vean, porque el interés de Dios no es que nos veamos arruinados. El interés de Dios no es que nuestros sueños sean golpeados, pisoteados, no. Lo que pasa es que Dios verdaderamente quiere que nosotros moramos a nuestra voluntad, nuestro deseo personal de nosotros haber hecho realidad lo que nosotros podemos hacer con nuestra propia fuerza. ¿Para qué? Para sentirse autor absoluto de todo lo que pueda pasar en nuestras vidas. Y fue allí donde Dios estropió todos mis proyectos, no porque él quería pisotear mis proyectos, sino porque tenía sueños más grandes que los míos. Entonces, cuando él se sintió el autor absoluto de esa obra, cuando yo me vi frustrado, cuando yo me vi que no podía ni a la derecha ni a la izquierda, vi toda la puerta cerrada, hubo esa oportunidad de no presentar mi nombre, sino salir a la luz pública a través del nombre que Dios me puso, que fue Barak. Yo hubiera tenido la intención de venir aquí a hacer entrevistas como Robert Green en un tiempo atrás. Pero miren, ustedes se me ven en los aeropuertos, me ven en las calles, me dicen Barak, 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 Barak. ¿Por qué? Porque era el nombre de Dios para mi vida. Hay muchas personas que luchan forzosamente por sacar lo mejor de ellos mismos y es bueno. Pero que es mejor dejar que sea Dios que saque lo mejor de nosotros mismos a la luz. Y yo le digo a todos esos jóvenes que están ahí, que si verdaderamente ustedes quieren ver lo de Dios cumplirse en su vida, tienen que morir, morir a sus sueños. Porque cuando nosotros morimos en nuestros sueños, cuando nuestros sueños se ven frustrados, ahí hay un Dios que del polvo nos levanta. Es decir, desde lo que parece totalmente devastado, de lo que parece totalmente deshecho, desde ahí a Dios le gusta construir una obra en el cual él se sienta dueño absoluto de todo. Así que la única forma que nosotros podemos encontrar el propósito de Dios es haciéndonos amigo de él, dejándonos guiar por él. Y aunque no tenga sentido el camino que estemos caminando, ese sentido nos va a dirigir hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y Robert, ¿qué importante es la oración? Queremos tener la comunión con Dios, pero la oración es una guía muy importante de la cual has hecho énfasis de diversas formas. Una pregunta. ¿Usted no ha leído el libro, de verdad? Yo personalmente no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero lo voy a leer. Pero es que usted está yendo punto por punto. Usted está yendo punto por punto como si estuviera leyendo. Esa es la obra de Dios. Dios está en medio nuestro, con todas las personas que están sintonizando. Hay un capítulo que se llama Depósitos en el corazón de Dios, que es un capítulo que nos motiva a entender de que la oración sí, verdaderamente tiene valor. De que es muy importante la oración. Hay gente que ora para cumplir con el compromiso de la iglesia o por alguna prueba o dificultad que está pasando. Pero en este capítulo yo hablo de la importancia del corazón, a la importancia, perdón, de la oración, de que Dios vela por aquellos que son hombres y mujeres de oración. Y eso me permitió a mí a no ser un a no a no calentar para que pase algo en mi vida. Por ejemplo, hay gente que va a un lugar y dicen vamos a comenzar a orar para que aquí suceda algo. No, cuando nosotros somos fieles en la oración, podemos llegar a cualquier lugar y aún sin tener que calentar ni orar. Dios va a respaldar tu oración. Dios va a respaldar lo que tú pidas. Sabe por qué? Porque Dios sabe que somos fieles y que la intención no es usarlo, porque a veces nosotros como cristianos usamos la oración para usar a Dios. Y eso es muy importante saberlo. Si nosotros no podemos engañar a los bancos, si nosotros no podemos engañar a esos medios que estudian nuestro crédito, nuestro comportamiento financiero en la vida, cómo podemos engañar a Dios? Orar para que para 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 que él cumpla algo específico. No, a Dios le gusta que seamos hombres y mujeres de oraciones constante. Y cuando él ve que nosotros entramos a su lugar de oración constantemente, él se siente comprometido en abrir su corazón a todo a cada uno de nosotros y bendecirnos. Es decir, la oración yo creo que es ese por ese medio por el cual Dios califica nuestra relación espiritual con él. Por eso que dice que es nuestro medio de comunicación con Dios. Si usted no ora, es imposible que usted conozca a Dios porque usted no usted no usted no sabe con quién usted está hablando. Usted simplemente usa ese medio para pedir, usa ese medio para conveniencia, usa ese medio para auxiliarse en alguna dificultad y verdaderamente que debemos aprender a utilizar la oración como un medio de comunicación, como un lenguaje de 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 darle forma a esa relación de Dios y tuya, de poder decirle padre, aquí estoy. Usted no se imagina lo lindo que es que tú no necesites que Dios te sane y tú ores, que tú no necesites que Dios te bendiga económicamente, que tú ores. Aunque te dé, aunque no te dé, aunque te use, aunque no te use, aunque sane a tu hijo, aunque no lo sane. Eso te hace tan dependiente de Dios que es imposible que tú estés pasando por un momento difícil y no veas la mano de Dios sobrando, porque Dios va a ver que tú no estás en una relación con él, por él con interés, sino que él entiende de que verdaderamente tú reconoces su poder, su grandeza, su majestad y que por eso tú le buscas. Y por eso, por esa búsqueda insaciable, por esa búsqueda constante, yo estoy seguro de que tú vas a tener a un Dios recompensador luchando tus batallas, viendo tus momentos difíciles, interviniendo en tus momentos difíciles para sacar las mejores situaciones, porque Dios sabe que tú eres íntimo de él y dependiente de él. Es decir, la oración nos hace, abre nuestro corazón para decirle a Dios, hey, es decir, yo soy tuyo. Es decir, yo soy, yo soy de ti, yo dependo de ti. Si estoy mal es porque tú lo has permitido. Si estoy bien es porque tú lo has permitido. Si mi hijo está pasando eso, ha sido tu voluntad y estoy agradecido. Sí, es la forma de hablar y conversar con Dios. Y a Dios le encanta que seamos íntimos a través de la oración con él, porque es la forma de conocer lo que hay en el corazón. Wow, tremendo. Robert, ¿tienes el libro ahí en mano para que lo muestres en lo que hay? Claro que sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Me encanta la carátula. Sí, aquí está. Dios tiene un propósito contigo. Estoy muy emocionado porque este libro se colocó número uno en ventas en Amazon. Sí. En el lenguaje español, en religión y espiritualidad. Estuve hace una semana por Estados Unidos y vi mucho interés en los jóvenes en la lectura, que eso es muy importante en un tiempo tan difícil como que estamos pasando, que la fe se está perdiendo, que la desesperanza está llegando, que estamos pasando momentos de crisis. Es muy bonito cuando en momentos de crisis muchos pueden leer de fe, muchos pueden leer de creer, muchos pueden volver a recobrar esa esperanza que han perdido en Dios. Y bueno, esa es mi misión. Esa ha sido mi misión toda la vida, llevar a mostrar a Dios a través de las canciones y en este momento mostrarle a Dios a través de la lectura. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa y quiero darte la oportunidad, Robert. Ahí tuvimos un invitadito muy lindo detrás de cámara. Le mandamos un saludito para que tengas estas palabras que quieras compartir con nosotros de lo que ha de venir en lo que queda de este año y también cualquier cosita que tengas en el corazón que no quieres dejar de decir en este espacio del programa. Y muchísimas gracias. Bueno, quiero primeramente invitar a todos los que están escuchando y viendo esta transmisión a adquirir este libro, es un libro que busca ayudarte a que puedas ver a Dios obrar a tu favor en medio de los procesos más difíciles. Sé que cada página te ayudará a entender que el propósito de Dios es hacerte dependiente absoluto de su voluntad. Sé que este libro también va a ayudar a orientar a hombres y mujeres de Dios que tengan llamado, pero que estén ahora mismo confundidos entre el cómo y cuándo Dios va a hacer algo en su vida. Sé que esto va a ayudar mucho a comprender cuáles son los planes que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que le invito, es un libro que, bueno, he visto jovencitos desde 12, 13, 14, 15 años de que saben leer sus padres comprarlo, hasta muchas personas que ya están en sus ministerios ya establecidos, que sé que este libro le ha ayudado. También quiero, aquellos que no puedan de una u otra forma obtener este libro. Tengo un estudio, tengo un devocional en la versión de YouVersion, es decir, gratuito, aquellos que tienen la Biblia en sus celulares, pueden descargar el devocional de este libro, de Estén Un Propósito Contigo, donde ahí le dejo algunas cápsulas, cuatro días de devocional de lo que verdaderamente Dios permitió plasmar en ese libro. Así que, bueno, no perder la fe, esperar en Dios, seguir esperando lo que Dios va a hacer, no mirar lo que el hombre dice de ti, sino esperar en lo que Dios verdaderamente ha dicho de ti, porque los planes de Dios son perfectos. Dios, no importa que ahora mismo no tengas trabajo, que tu hijo esté enfermo, que hayas perdido la fe, la desesperanza, aprende a esperar, porque dice la palabra que aquel que siga confesando esa promesa, porque aquel que la prometió será fiel en cumplirlas. No soy yo que te lo digo. Dice la palabra que no tiene sombra de variedad y él no va a cambiar contigo. Dios tiene planes contigo grandes, Dios tiene propósitos contigo grandes y yo sé que este es el año donde debes de empezar a descubrir Dios. Amén, hecho está. Muchísimas gracias a todos ustedes que han conectado con nosotros en el espacio de este tiempo. Para todas las personas que anden a conectarse después, porque este programa sigue en las plataformas digitales y siempre van a estar disponibles para todos ustedes. Gracias, Robert Green. Obviamente sabemos que Dios ha puesto su mano de favor y gracias sobre tu vida. Amén. Gracias por bendecir la nuestra y estamos felices de haber compartido contigo. Este espacio siempre está disponible para ti. OVM Radio es parte de tu familia de la comunicación y siempre siéntete en casa en volver y seguirnos llevando en el camino que Dios ha trazado para ti para podernos nosotros esparenzarnos y coger esa energía, ese enfoque, esa vitalidad en solamente en el Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y yo me siento parte, me siento parte, me siento parte. Así que gracias a ustedes por siempre pensar en mí, por siempre estar pendiente de todos mis proyectos. Quiero que sepan que pueden contar conmigo, pueden contar con todo mi equipo y estaremos ahí siempre listos para poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Sé que toda esa familia que está ahora conectada está siendo muy bendecida y nosotros estaríamos contentos de unirnos a todo ese proyecto de bendición. Amén. Bueno, y hecho está. Gracias a Dios y gracias a ti y a todos ustedes, fieles seguidores de esta emisora que les trae lo mejor de nuestro mundo cristiano con el propósito y motivo que ustedes también logren todos sus sueños y sus anhelos en el Señor. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye, bye. En mi vida he cruzado muchos saltos y bajos que me dejaron muchas enseñanzas. En las bajas de mi pasado sé que el consejo de alguien con quien me identificara hubiera colaborado mucho a hacer más corto mis procesos. Hoy, motivado por la necesidad que muchos jóvenes o personas tienen de conocer el propósito de ellos en sus vidas, decidí plasmar en esta escritura las etapas que todos podemos cruzar hasta descubrir el plan de Dios con nosotros. Y comparto también el punto de vista ya de alguien que cerró esos ciclos y procesos para ser más fácil y más rápido el camino que lleve a esta generación y a las futuras generaciones a encontrar el propósito de Dios para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!